María, aquí está María Corina. Hola chicos. Hola María Corina. ¿Cómo están? Perdón para que estaba volando, venía, estaba en una reunión y yo ya. Tengo Sergio Belmira esperándome. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estábamos conversando un poco precisamente, María Corina, acerca de ese hito que se ha generado, se ha creado en torno a la fecha del 10 de enero. Y disculpa que te caigamos así de una, pero creo que es el tema, sí, efectivamente, el tema prioritario a abordar contigo, María Corina. Y estábamos conversando, Vladimir y yo, acerca de ese 10 de enero y que efectivamente hay mucha expectativa. Y yo creo que, y le comentaba yo, mi preocupación, que puede ser la preocupación de muchos, ¿qué pasa si realmente no ocurre nada ese 10 de enero y se genera una nueva desesperanza en la población, María Corina? ¿Sabes qué? Yo no lo veo así. Yo creo que nosotros hemos llevado tantos obstáculos, tantos golpes, tantas caídas, tantas levantadas, tantas victorias, que yo siento que hay una gran madurez en la sociedad venezolana para entender la naturaleza de lo que estamos enfrentando y lo que han sido procesos, ¿no? Que a lo largo de estos tiempos nos han dicho, ¿saben cómo es? Están perdidos, no hay ningún chance, eso es imposible. No, yo se lo decía a unos compañeros ayer, tenemos reuniones con los equipos de todo Estado, yo les decía, mira, faltan 45 días para el 10 de enero. 45 días antes del 28 de julio que nos decían. No vamos a tener candidatos, no se va a inscribir uno, no va a haber tarjeta, el fraude va a ser monumental, va a ser imposible demostrarlo, ¿sabes? Esa es la narrativa del régimen que es la desmoralización. Y algunos se pegan, por las razones que sean, ¿no? Porque algunos, yo creo que son estructuralmente derrotados, otra gente lo hace un poquito como para protegerse, para no hacer milusiones. Yo lo entiendo. Y hay otros que lo hacen descaradamente para hacerle el juego a la tiranía, y eso ha pasado a lo largo de la humanidad en todos los países del mundo. Entonces, el punto aquí es que hay que tener los pies en la tierra, y aquí nadie está pensando en pajaritos preñados. Estamos enfrentando un régimen criminal que ha demostrado lo que está dispuesto a hacer para aferrarse al poder, pero que en la medida hoy que ellos actúan con más virulencia, entendamos lo que eso es directamente proporcional a su debilidad. Eso no es una muestra de fortaleza, una muestra de debilidad. Entonces, mira, que ellos pueden a los trancasos, a sangre y fuego quedarse ahí pegado pasando el 10 de enero. Claro, ellos tienen armas, nosotros no, armas de fuego. Pero si les digo, si para el 10 de enero se juramenta el mundo, ganamos nosotros. Si el 10 de enero se queda maduro la fuerza, pierde maduro. Así lo dijo ayer un compañero y me pareció espectacularmente puesto. Si antes del 10 de enero logramos por la vía de una negociación, obviamente con enorme presión de dentro y afuera, porque si no, no van a ceder, que se respete la constitución, el mandato del 28 de julio, gana Venezuela, gana la democracia. Si se quedan a la fuerza, pierde maduro. Que nadie lo dude, porque él estará sellando el fin en términos más perjudiciales para ellos que si lo aceptan ahora. Esa es la realidad. Estupendo, gracias Margarina. Y de hecho me encanta como lo planteas, porque lo estábamos conversando en este momento. Tenemos todas las oportunidades de ganar, tenemos todas las oportunidades, sea cual sea el escenario, definitivamente después de tantos años de dictadura, lo que tenemos que hacer es sumar para poder rescatar el país. Pero hace un par de meses cuando conversamos contigo, tú nos hablabas del costo de quedarse que sea mayor al costo de irse. Y han pasado ya casi poco más de cuatro meses de las elecciones, poco más de dos meses de cuando conversamos contigo y te pregunto, ¿el costo de quedarse para el régimen de Maduro ha aumentado, se mantiene, ha disminuido? Leymir, yo creo que indiscutiblemente ha aumentado por muchas cosas, tanto por las cosas que están pasando adentro como por las que están ocurriendo afuera. Quizás las que están ocurriendo afuera son más evidentes. Es decir, la reacción de Lula es cuando impidió que entrara en los BRICS. O sea, claramente un aliado histórico que le dice hasta aquí. O sea, la reacción que ha habido por parte del gobierno de Estados Unidos reconociendo al mundo como presidente electo, que lo ha hecho Italia, que lo ha hecho Ecuador, que lo ha hecho Panamá, fue el primero. Las reacciones que han habido en estos últimos días en las reuniones de cancilleres de altísimo nivel, la comunicación de ayer del G7, que los enfureció. Y bueno, no es para menos, porque son cinco reuniones del G7, las siete potencias democráticas más grandes del mundo. Todas se reúnen para tocar los temas más importantes y en las cinco últimas reuniones Venezuela está en su declaración. ¿Qué le demuestra? Venezuela es una prioridad de geopolítica global. Entonces no es verdad que van a pasar a la página cuando Maduro pretenda extender esto. Todo lo contrario. Las actas, lo que ocurrió ayer en el Parlamento Brasilero, lo vieron. Es muy emocionante, muy emocionante, porque ahí hay senadores y diputados de los dos partidos, perdón, de las dos cámaras, de todos los partidos, de todos los partidos, incluyendo partidos que están en la coalición de Lula, en el oficialismo. Así es, de los trabajadores. Esto es muy evidente. Es decir, Maduro está cada vez más aislado. Obviamente eso le incrementa el costo de permanencia. Pero lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, para mí, es lo más importante. Yo estoy segura, no sé si hay mil que piensan ustedes, pero yo estoy segura de que si aquí hoy tuviéramos una elección, en los mismos términos abusivos y legales, del 28 de julio, que nosotros ganamos mínimo 90 días. Mínimo. Es decir, el proceso de aislamiento, de colapso, de todo lo que fue el sistema, más los enfrentamientos cada vez más evidentes que hay dentro de ellos, demuestra que para ellos quedarse cada día es más costoso, más difícil. Para mí es insostenible. El punto está, Maduro, Corina, en que efectivamente es difícil verlo. Me explico. O sea, el punto está en que es difícil visualizar cómo es justamente un cambio de gobierno en estos momentos en Venezuela con este régimen en el poder. Digo que es difícil verlo porque no hay como que indicativos. Más bien los indicativos dicen, no, ellos no van, o sea, quiero decir, el mundo no se va a posicionar como el presidente de Venezuela. Entonces, claro, yo, uno va como que viendo los, y de hecho tú lo comentabas hace rato, no había opción de una elección en Venezuela, no había opción de una primaria, y bueno, efectivamente fuiste sorprendiendo, fuiste o fueron ustedes este grupo. Fuimos, no los incluyen. Fuimos los venezolanos, pero nos fuimos sorprendiendo poco a poco. O sea, quedamos sorprendidos de lo que ocurrió el 28 de julio. Quedamos sorprendidos con lo que pasó en la presentación de esas actas. Nos veremos sorprendidos el 10 de enero. Más que sorprendidos, yo creo que lo que vamos a estar es profundamente orgullosos y satisfechos con el desenlace de este proceso que no es otro que la libertad. Yo no te puedo decir a ti responsablemente qué día, a qué hora, en qué minuto Maduro y el régimen van a salir. Nadie lo puede hacer. Ahora, yo sí te puedo asegurar que ese es el destino. No tengo dudas, Sergio. ¿Puede ser antes del 10 de enero? Puede ser antes del 10 de enero. ¿Puede ser el 10 de enero? Puede ser el 10 de enero. ¿Puede ser después? Puede ser después. Pero en todo caso, lo importante aquí es que entendamos que el 10 de enero es un hito en la Constitución que le ha otorgado al régimen un lapso para que ellos puedan aceptar los términos de una negociación en condiciones más favorables para ellos. A partir del 10 de enero, si se niegan a entender esto, y yo estoy de acuerdo contigo, hay algunos voceros que dan esas señales. Hay otros que dan otras señales distintas. Es decir, ellos no están todos, digamos, cohesionados monolíticamente en una sola posición. Para nada. Allí hay algunos que entienden que Venezuela bajo Maduro o bajo el régimen de Maduro es absolutamente inviable. O sea, esa idea de que esto se puede normalizar, que venden algunos actores y se van alrededor del mundo, diciendo, no, el país se va a olvidar de los presos, se va a olvidar de los muertos, se va a olvidar del mundo, se va a olvidar de los crímenes de lesa humanidad. La gente va a entregar la toalla con relación al 28 de julio. Eso no va a pasar. Financieramente, este sistema es insostenible. Miren lo que está pasando. El país se está quedando sin gas, sin gasolina, sin electricidad, por su propia incapacidad, incompetencia y corrupción. Entonces, esto es un sistema que está colapsando. Entonces, tenemos que entender esto porque al final todas las variables han ido coincidiendo. Tenemos un país donde el 90% está cohesionado alrededor de una visión y de un anhelo de cambio. Tenemos un liderazgo legitimado en las primarias y en las elecciones. Tenemos una oposición súper unida, que hay algunas voces descarriadas. Allá en el país y la historia les pasará la factura. Yo digo, eso ni me ocupa. Y tenemos una comunidad internacional súper consciente de que no hay prioridad más importante que una transición ordenada en Venezuela. Entonces, todo esto no se... Y más las tensiones y las fracturas dentro. Entonces, esto nunca se había dado antes. Y yo sé que genera la angustia, que tiene que ser ya, yo no puedo más. Y es verdad. Y es verdad, porque la gente está sufriendo, Sergio. O sea, cuando la gente está en Margarita, sin luz, sin gas, en Mérida, sin gasolina, en Lara, sin educación en todas partes. O sea, esto es una cosa que parte el alma. Son más de 800 venezolanos que ya están cruzando la frontera con Brasil diariamente. O sea, esto es una cosa trágica. O sea, pero nos estamos acercando, tenemos una estrategia sólida y todos los factores se han alineado. Entonces, yo lo que creo es que entendamos que la política, la estrategia del régimen es tratar de desmoralizarnos y de quitarnos la confianza en lo que hemos hecho y lo que nos va a tocar hacer. Porque, o sea, el 10 de enero es hoy. Yo quiero meternos esto en la cabeza. El 10 de enero no faltan 44 días. El 10 de enero es hoy y es mañana y es el primero de diciembre y es el 10 de diciembre. Es hoy que tenemos que actuar y llevar usted mensaje de que esto no tiene vuelta atrás. Nadie. Wow. Estaba pensando, María Corina, cuando hablabas del no tener vuelta atrás y del 90-10, en una conversación que tuve ayer en la tarde con un migrante venezolano, él se vino con sus... Y cada vez que hablo con ellos, no sé por qué, pero tú me vienes a la mente, ¿no? Se vino con sus dos hermanos y con dos primos. Pasó 15 días, salió desde Lara y se caminó todo. Él no agarró un avión, él se pasó por el Darién, él me contó toda la cantidad de muertos que se consiguió por el camino, todo aquel desastre, ¿no? Pero él me decía, mira, mándale un abrazo a María Corina en nombre de los migrantes que cruzamos el Darién. Mándale un beso y dile, me dice, que el año que viene yo quiero regresar a mi país con mi esposa y con mi hija. A las dos se quedaron solas en Lara, en Venezuela. Y él me decía, yo estoy esperando para regresarme al país. Y cuando yo lo escuchaba él hablando con toda esa humildad, con todo ese desprendimiento, con toda esa pureza de corazón, cuando me contaba todo lo que le tocó vivir crudamente, decía, es que es increíble cómo el régimen no solamente ha destruido el aparato productivo y todas esas cosas que están en otro nivel que no son los que vive el día a día la gente, pero también han destruido al núcleo familiar a tal punto en el que nos están llevando y arriconando, y aquí voy a la pregunta que te voy a hacer, arriconando al nivel de que ni siquiera tengamos la oportunidad de hablar, porque ahora lo atajo con esta ley Bolívar y la ley Valor que fue aprobada por el Congreso. Y ya la gente ha comenzado a reaccionar porque, digamos, es una manera dentro de esa estrategia de enjambra en la que has hablado tú que dentro y fuera cada quien luche donde pueda luchar y se consigan cosas, pero mientras todo esto se está dando y la gente comienza a reaccionar, vemos que nos lanzan una cachetada por la cara con esta ley Simón Bolívar en la que, y te pregunto, ¿será que terminaremos como los nicaragüenses que muchos de ellos están perdiendo incluso hasta su nacionalidad como parte de la desesperación de un régimen para mantenerse? Porque en Cuba tampoco hay luz y todavía 65 años después siguen diciendo es que es Estados Unidos. En Venezuela conocemos cuál es la realidad, en Nicaragua vemos cómo Daniel Ortega sigue controlando. Entonces, definitivamente la lucha tiene que mantenerse sobre todo por estas familias que están tan divididas y que son humildes y que han tenido que salir. Pero por otro lado, y concreto la pregunta, ¿no ves que dentro de esta desesperación del régimen porque se siente perdido y aquí coincido contigo, se le vaya aún más la mano y el baño de sangre y las consecuencias sean mucho peores? Pues mira, en términos de las aberraciones exabruptos, como lo queramos llamar, del régimen, yo las creo todas. Yo creo que a estas alturas no podemos ya subestimar su capacidad de disparate porque al final Vladimir, eso los está hundiendo más. y ese es un punto relevante aquí. Ellos entraron en una espiral autodestructiva y es importante verlo desde esa perspectiva. Ellos creen que nos están haciendo daño a nosotros cuando en el fondo son sus propias estructuras las que se terminan de crujir y reventarse. O sea, ¿cuánta gente dentro de lo que queda de apoyo dentro del propio chavismo o del aparato de justicia o de las propias fuerzas armadas pueden estar de acuerdo con estas cosas? No, es una minoría porque al final saben que iniciativas como esas se les voltean a ellos, se les voltean a sus familiares. Entonces muchachos militares, jueces, alguaciles, policías, tienen esposas, tienen hijos. Y te digo, yo tengo mucho tiempo que no recorro las calles de aquí de Venezuela, pero... ¿Pero por qué no te digan? Entonces, en todos mis recorridos las cosas que me decían eran conmovedoras en el sentido de que quieren lo mismo que nosotros. Y, desde luego, la separación de las familias, para mí no cabe ninguna duda que fue algo que pensaron desde el principio. Chávez y Maduro, eso no fue algo... ¿Por qué? ¿Sabes? Exacto, que por consecuencia de las malas políticas económicas, al contrario. Yo creo que ellos vieron la migración como un proceso que les rebajaba la resistencia, la lucha contra el régimen y que además te generaba desestabilización política y presión en la región, ¿no? Entonces, como una especie de convertir la migración en un arma que esté contra otros actores. Y siento que eso se les ha revertido. O sea, siento, no, estoy convencida. Cuando empezamos con este proceso ya hace más de dos años, muchachos, miren, yo sentí, o sea, yo sentí, fue como una revelación que yo dije, esto es lo que nos une. Esto es un país donde no hay una sola mamá que me diga a mí, María Corina, yo quiero mi carrecito de vuelta. Y me lo decían los abuelos, los hermanos, yo quiero mi pana, yo quiero mi hermano, yo quiero mi mamá. O sea, el anhelo de la familia unida se convirtió en una fuerza tan poderosa porque es el amor. Es el amor, Vladimir. Y no hay más fuerza más poderosa que el amor. Y claro, ellos con su odio pueden infligirnos daño físico, pero nosotros nos hacemos tan fuertes, tan resilientes cuando lo que nos mueve es el amor, el amor por tus hijos, el amor por tu país y el amor por la libertad. Entonces, esto es un movimiento que no tiene vuelta atrás. Miren, a Maduro y el régimen vamos a salir. Eso, eso no, a mí no es lo que me obsesiona. El punto es cómo vamos a reconstruir un país que lo han dejado en ruinas rápidamente para poder atender primero las necesidades urgentes de aquellos que hoy están sufriendo y pasando penurias. Cómo vamos a generar confianza para que puedan regresar los que se han ido, para que vayan además inmensas inversiones. Miren, yo he estado hablando en estos meses con empresarios de todas partes del mundo, de sectores que ni te imaginas. O sea, y yo digo, no, 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 Venezuela está abierta para la inversión, aquí lo está todo, en un proceso de nearshoring, en un proceso, no hay otro país como el nuestro, nosotros vamos a dar Estado de Derecho, vamos a abrir los mercados, va a haber justicia, va a haber igualdad ante la ley, va a haber respeto a la propiedad privada, vamos a invertir en la formación técnica de nuestros chamos para que puedan competir, van a ser unos cracks en el tema tecnológico, programando, todas estas cosas de última tecnología que nos dejan, nos llevan una morena a nosotros. Y eso va a ser Venezuela. Y en eso es lo que tenemos que pensar ahorita también, claro, hay que salir de estos tipos, hay que hacer la tarea hoy, pero no nos podemos dejar de pensar. Pero ahí hay que ir pensando en lo que viene, entiendo. Exacto, exacto, ¿qué vamos a hacer los 100 primeros días? A, B, C, D, ¿cómo vamos a poner este país a volar? ¿Cómo vamos a poner un internet que vuela en toda Venezuela? ¿Cómo vamos, o sea, ¿cómo vamos a ir a un proceso de licitaciones transparentes para que nosotros podamos tener carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, así, así, porque lo tenemos todo. Entonces, lo tenemos todo porque lo tenemos aquí y aquí, no me refiero solamente a las riquezas naturales que también las tenemos, pero que se ha demostrado que si tú estás en un sistema socialista tú puedes tener las reservas grandes de petróleo del mundo y igual eres un país miserable. Entonces, Mara Corina, creo que tienes que retirarte en pocos minutos, así que dame estos dos minutos para preguntarte dos cositas más, una pregunta yo y una pregunta Laini y cerramos. El primero de diciembre es una, digamos, se tiene previsto una nueva movilización, manifestación, no sé, algún tipo de movimiento precisamente para presionar a la Corte Penal Internacional. Hoy, la Corte Penal ordena una, hace una orden de arresto contra el dictador de Myanmar por clímenes de la humanidad. Esta decisión, por cierto, digamos que fue previamente, esta investigación fueron, se dio momentos antes, meses antes de lo que pasó con el caso Venezuela. ¿Es el momento para presionar más a la Corte Penal Internacional, Mara Corina? Absolutamente, porque además la semana que viene es la Asamblea Anual de Estados Partes que tiene lugar en la Haya. Entonces, esto fue una iniciativa de nuestra maravillosa diáspora, una que están ustedes, que se ha convertido en la voz, la palanca, los mejores embajadores, la cara de Venezuela, esa Venezuela decente, valiente, que no se va a rendir jamás alrededor del mundo. Entonces, lo que surgió fue originalmente como una movilización alrededor del mundo para presionar a la Corte Penal Internacional, para exigir decisiones, para que se avance la investigación y entonces muchos venezolanos dentro dijeron ¡Epa! Nosotros también y por eso este sábado, perdón, el domingo, el primero que hay domingo, a las cuatro de la tarde en Caracas la concentración va a ser alrededor del llamado que hicieron los familiares de los presos políticos, sobre todo las madres de los niños, que va a ser en la Plaza de la Castellana. Entonces, allí donde va a ser toda la concentración en Caracas y en cada uno de los distintos estados, pueblos, bueno, los equipos de manera totalmente descentralizada, coordinada, como funcionamos en enjambres, pues lo irán notificando por las redes sociales, Sergio. Pero es muy importante y yo quiero pedirle a todos los venezolanos que están afuera no dejen de ir. Miren, cuántas causas en el mundo hoy te sacan gente en un mismo día, ciudadanos, en un mismo día, en 200, 300, 400, 500 ciudades alrededor del mundo. Una causa, una, Venezuela. Sí. Y eso es gracias a ustedes, a los venezolanos que están afuera y esto es muy poderoso porque por dónde, miren, con quién yo hablo, yo hablo con jefes de Estado, con cancilleres, con congresistas, y ustedes, ¿cómo se han organizado así? Pero además, esto fue de repente, esto no era así antes, eso fue como una cuestión de meses, que como que todos los venezolanos, yo creo que eso ayudó mucho a las primarias, ¿saben? Porque las primarias, el mensaje fue, epa, aquí somos lo mismo, los que están afuera y los que están adentro. El voto vale igual, somos un solo país, derribamos esa barrera, y tenemos además el mismo anhelo, nosotros queremos que ustedes vuelvan, ustedes quieren regresar, entonces vamos a echarle bola juntos y esto se ha convertido en un espiral ahora virtuoso, virtuoso, de construcción de fuerza, de energía, de bondad, de solidaridad y les digo, esto tiene un solo destino y va a ser nuestro reencuentro, los vamos a traer a ustedes uno por uno de vuelta para acá, porque aquí es que van a estar cosas por hacer y muchos además sirviendo desde 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 la administración pública, que quizás nunca lo pensaron, ¿cómo puedo servir a mi país? Ya que algunos han estado afuera, han tenido sus emprendimientos, algunos han hecho platica, ahorro, achete, tal, bueno, vengan a echarle bola, trabajar desde desde el gobierno una Venezuela totalmente distinta, donde vamos a ver en poco tiempo que este país lo vamos a poner a volar y a valer, en poco tiempo, hay gente que dice, no, eso van a ser 15, 20 años, olvídense de eso, con las tecnologías de hoy en día, este país lo vamos a transformar en poco tiempo, porque tenemos las ideas correctas, los valores que nos unen, pero sobre todo el talento, la gente. Amén, amén, amén. Así que bueno, el domingo primero, todo el mundo a elevar la voz por la, para presionar a la Corte Penal Internacional y por la libertad de nuestros presos políticos y porque exista justicia y libertad. Sí. Emilia, si quieres una última palabra para... Sí, básicamente agradecerte como siempre, María Corina, siempre has hablado de un nosotros y eso tiene un valor enorme, que Dios te bendiga, sé que todo el país y toda la gente de bien sigue orando sobre ti, yo digo que te has convertido en una medallista olímpica de este nado de apnea, no tipo apnea, porque tienes que aguantar esa respiración de manera milagrosa con una asfixia que el régimen ha puesto sobre tus hombros y bueno, Dios te puso en este camino, me imagino, no sé, me imagino que no debe ser nada fácil y desde acá nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro agradecimiento y por supuesto nuestro acompañamiento para que entre todos, como tú dices, nosotros podamos rescatar nuestro país, no solamente esté en tus hombros sino en cada uno de los venezolanos que queremos libre nuestra patria y nuestra nación. Gracias, Vladimir, gracias. Yo les voy a decir algo, nunca me he sentido tan acompañada, yo lo decía el otro día, claro que me hace falta un abrazo, pana, yo me quiero meter aquí por la pantalla y apurruñarlos a ustedes, o sea, pero nunca he sentido tanto cariño, bendiciones, es decir, yo creo que esta dinámica también nos ha unido como nunca a los venezolanos y yo me siento agradecida y orgullosa, orgullosa de ser parte de este enorme movimiento que está en marcha y que es indetenible, y vamos a unificar a nuestras familias, no lo duden, quiero mucho, gracias, igual, un abrazo, un fuerte abrazo, amén, igual para ti, bendiciones, feliz día.